Peter, tú sabes que te quiero. ¿Vas a romper conmigo? Llevamos vidas distintas. Es como si yo estuviera en el lago y tú en el muelle. Sara, te juro que por ti me tiraría al lago de cabeza. ¿Puedes ponerte algo de ropa? ¿Vas a elegirme el traje con el que plantarme? La televisiva inspectora Sara Marshall ha sido vista intimando con el cantante y reputado calavera Aldous Snow. Está saliendo con alguien y mientras yo no haga lo mismo tendré ganas de morirme. Creo que ha ido muy bien. ¿Estás llorando? Me he acostado con una mujer a la que apenas conozco. Tengo miedo de haber pillado algo, doctor. Peter, soy pediatra. ¿No ves que es un coche de bomberos? Mire donde mire, todo me recuerda a ella. Vete de vacaciones. ¿Podría ir a Hawái? Bienvenido. Disfrute de su estancia. ¡Peter! ¿Qué haces aquí? He venido a matarte. Esto es un desastre. Vete a otro hotel. No me pienso ir, parecería que estoy huyendo. ¿Por qué susurras? No los estarás siguiendo. Sal de ahí, vete a tu habitación. Era la única habitación disponible. Quisiera cenar, por favor. ¿Espera a su novio? No. ¿Ha venido solo? Sí. ¿Quiere una revista o algo? Va a ser aburrido, yo me deprimiría un montón. ¿Por qué no te sientas con nosotros? ¿Has visto a su novio? Es ridículo. Señor Snow, le he traído mi maqueta. Soy los cinco miembros del grupo. ¿Puedo...? Vamos, lárgate ya. Perdón. No te copas el coco, esto es precioso. ¿Vas a saltar, sí o no? ¿Saltaré? Universal Pictures presenta... Ah, hola. Podéis sentaros con nosotros, si queréis. Vale. ...y soñarlo. ¿Qué? Vaya, esto es violenta. Ahora lo es aún más. ...una comedia... Necesita un abrazo. ...que habla de quedarse tirado... ...volve a subir a esa tabla. ¡Ahí tienes coral en la pierna! Por favor, hotelero, quítemelo. ¡Qué cursi eres, ablanda! ...y de volver a levantarse. Me alegro de que salgas con alguien. Creo que tienes que apartarte un poquito más del micro. Vale. No tanto, no un poco más. Vale. ¿Menos? ¿Así? Ya sé lo que estás haciendo, basta ya. Paso de ti. Ese collar es precioso. Gracias. ¿Era blanco hace un segundo? ¡Ah, será guarro!